Si hay un tema y una palabra que ronda la narrativa actual del presidente Gustavo Petro, esa es la convocatoria a una asamblea constituyente. El mandatario ha pasado por todas las fases cada vez que toca este tema. Primero, cuando era candidato, varias veces dijo en muchas de las entrevistas que se le hicieron que no iba a convocar ninguna asamblea constituyente, porque él consideraba que la constitución de 1991 era una constitución producto de un acuerdo entre las fuerzas políticas de ese momento, entre las cuales estaba el M-19, la guerrilla a la que perteneció Gustavo Petro y que decidió dejar las armas para participar en la construcción de una nueva constitución, que fue la constitución de 1991. Otro tema, constituyente o una reforma constitucional para volver al tema de la reelección. Nosotros no necesitamos cambiar la constitución para cambiar el país. Con la constitución del 91 se puede cambiar el país. Pero como la política es dinámica, cuando Gustavo Petro llegó al poder, su discurso cambió. Y la primera vez que habló de la posibilidad de una convocatoria a una constituyente, lo hizo hace unos meses, cuando se conmemoraron las marchas del 2021. En Cali, en uno de los sitios emblemáticos donde muchos de los marchantes y protestantes se concentraron por meses y que se conoció como Puerto Rellena. Y ahí, en ese acto donde todo el petrismo alborotado gritaba su nombre, con gran euforia, fue que Gustavo Petro sacó a la luz pública, por primera vez, la propuesta de que había que hacer una convocatoria a una nueva constituyente, porque esa era la única vía para que el gobierno del cambio pudiera sacar adelante sus reformas. Ya que el Congreso, según él, se estaba oponiendo a todos los planteamientos de cambios que él había propuesto desde el inicio de su gobierno. Así habló desde Puerto Rellena, Gustavo Petro, hace unos meses. Esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2012 se respeta. Y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr en Colombia. Con esa tesis, muy discutible, porque ese Congreso que, según él, no le quiso pasar y no le quiere pasar con ninguna reforma, fue él mismo que le aprobó una draconiana reforma tributaria y un plan de desarrollo que planteaba una serie de cambios muy profundos. Fue que Gustavo Petro decidió empuñar la bandera de que había que hablar de una Asamblea Constituyente como única vía para desbloquear sus reformas. Sus declaraciones causaron un gran revuelo político, tanto que produjeron lo que muchos entendieron como una reculada, porque al otro día el presidente, a través del Twitter, dijo que él no se había referido a una convocatoria a una constituyente como tal, sino a un proceso constituyente, que tenía que ver más con llevar a los órganos más populares, a las organizaciones de base, las reformas y la necesidad del cambio para que se gestara desde el pueblo la necesidad de impulsar un movimiento por las reformas que presionara el Congreso. No hubo ni una palabra sobre la falta de ejecución de su gobierno, sobre la incapacidad de los ministros de lograr acuerdos con las fuerzas políticas, que es como se sacan las reformas en una democracia, y tampoco ni una palabra de por qué en materias como la reforma agraria, donde no se requería pasar por el Congreso, las cosas tampoco avanzaban. Mientras el país estaba discutiendo sobre qué era lo que Gustavo Petro había querido decir cuando había hablado de constituyente o de proceso constituyente y se tejían toda suerte de teorías, el propio jefe de Estado sorprendió al país endosando una tesis que días antes había expuesto su ex canciller, Álvaro Leiva, en un video. Leiva en ese video planteaba una nueva posibilidad de convocar una asamblea constituyente por cuenta de un parágrafo que existía en el acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC. En ese párrafo se decía que después del plebiscito, el gobierno, o mejor, el Estado, debería adelantar un acuerdo político con todas las fuerzas vivas de la nación. Según esa interpretación, esa frase le permitía al presidente Gustavo Petro convocar una asamblea constituyente, la cual incluso podría no contar con el aval del Congreso, como estipula la ley, porque de acuerdo con la tesis de Leiva, el acuerdo de paz estaba por encima de la Constitución, es decir, era supraconstitucional, ya que había sido inscrito ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el gobierno de Juan Manuel Santos, motivo por el cual el Consejo de Seguridad es el órgano veedor hasta el día de hoy de la implementación del acuerdo. Con base en esta interpretación para muchos totalmente ficcionada, es que el propio Gustavo Petro ya anunció que va a ir a Nueva York en julio a la cita con el Consejo de Seguridad para denunciar personalmente que el Estado colombiano ha incumplido el acuerdo de paz, porque las reformas que se prometieron hasta el momento no se han llevado a cabo, como es el caso de la Reforma Rural Integral, como es el caso de la Reforma Política, entre otras. Según esta teoría, que para muchos es traída de los cabellos, esto le permitiría al gobierno de Gustavo Petro convocar una asamblea constituyente sin necesidad de pasar ni por el Congreso ni por el control de las altas cortes. O sea que prácticamente sería una constituyente, pero por decreto. Y entonces, ¿se modifica el acuerdo o no? ¿Qué dice el acuerdo? Pues resulta que como es un mamotreto así, las periodistas famosas no se lo leen, los políticos no se lo leen, la comunidad tampoco. Va pasando como si fuera un documento más en el archivo, así como el libro gordo de PTT, y resulta que es una declaración unilateral de Estado que es supra ley colombiana, supra constitución de Colombia. Ahí dice que hay que hacer un acuerdo político nacional. Por ejemplo, ¿qué no se ha hecho? Ustedes saben que mucha gente votó en contra de eso, pero eso se hizo después del plebiscito. Ahí dice muchas cosas, entre otras que hay que hacer una reforma agraria, ministra, que hay que transformar el territorio y que hay que llegar a la verdad judicial. Y esto es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución. La idea de que se podría convocar una asamblea constituyente por cuenta de un párrafo que había en el acuerdo de paz con las FARC fue inmediatamente cuestionada por el propio expresidente Juan Manuel Santos, que salió a decir en los medios que no había lugar a esa interpretación, porque en ese párrafo ni siquiera se hablaba de una constituyente, sino de un acuerdo nacional. Usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar a una constituyente es un absurdo. Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa. No sé a ustedes, pero a mí cada vez más esta discusión sobre la constituyente se me está convirtiendo en una discusión de esas que nos gustan tanto a los colombianos, en donde nos morimos por pelear por un inciso, por la interpretación de una norma, mientras que el país sigue sufriendo las consecuencias de esta obsesión por interpretar las normas. Nuestro invitado de hoy fue el jefe negociador por parte del gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana y que firmó junto con Iván Márquez el acuerdo de paz. Hoy es congresista y forma parte de la bancada independiente, aunque ha votado varias de las propuestas planteadas por el gobierno de Gustavo Petro, como ocurrió con la reforma tributaria y con el plan de desarrollo, entre otras. Bienvenido Humberto de la Calle, aquí a fondo. Hace rato no venía. Bueno, gusto de saludarte María Jimena. Has hecho una escalofriante descripción descripción realmente de lo que está pasando, ¿no? Pues realmente una cosa muy volátil y muy variable, como tú lo has dicho, porque cuántas veces, infinidad de veces, el presidente no sólo alababa la constitución del 91, sino que decía que había sido prácticamente coautor. Si tú miras desde la campaña y los primeros dos años de gobierno, reiterativamente se apropiaba de la constitución y de un momento a otro resulta que la convierte en un obstáculo para sus reformas. Es un poco difícil de entender esto. Incluso, muchas veces, él y las personas que lo rodean han dicho, bueno, todo está en la constitución, lo que hay es que cumplirla. Uno no entiende por qué haya que hacer una constituyente para repetir lo que ya existe. Realmente debemos trabajarse en la realidad. Esta es como una huida hacia la ficción. Ante los problemas que estamos padeciendo, pues entonces se acude a la ficción, a la prosa, a la retórica. Muy preocupante todo esto. Pero yo quisiera precisar el tercer punto que tú marcaste, que es el que ha generado como mayor alboroto. Sí, porque... La tesis de que hay una introducción en el Acuerdo de La Habana general, donde hay una especie de invocación, de ilusión vieja en Colombia, que es el acuerdo. Entonces nos ponemos todos de acuerdo para las reformas y tal. Eso tenía una cierta explicación, porque la dinámica era, con el acuerdo terminamos el conflicto con las FARC, pero la paz es algo que viene después, y para lograr una paz duradera, pues entonces tenemos que ponernos de acuerdo los colombianos. Es una idea tan elemental, medio utópica, pero elemental. Ese es el sentido de eso, y no tiene más, no tiene un doble fondo. Ni siquiera se menciona la palabra constituyente. No, solamente acuerdo político. Bueno, un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional, sí, que es, dijéramos, la expresión que se viene usando incluso desde mucho antes. Pero entonces, la tesis de que de ese párrafo se desprende la autorización del acuerdo para convocar una constituyente, es francamente, a mí me parece sinceramente un disparate, es algo absolutamente inexplicable, es una cosa tremendamente descabellada, por varias razones. Primero, la que acabo de decir, el texto no tiene esa opción de interpretación, esto es realmente producto de una imaginación desbordada. La primera versión la dio el doctor Leiva. Para que los que están escuchándonos entiendan de lo que hablamos, pues voy a leer el parágrafo sobre el cual Álvaro Leiva hace la interpretación y que acoge el presidente Gustavo Petro. Dice así, esa parte del acuerdo de paz. Con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificar la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, es decir, el plebiscito, como sucedió, se convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demanda, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. El primer argumento es que a mí me parece que eso es sacarle pelos a una calavera y es una cosa puramente imaginativa. Pero el segundo argumento es empírico. Las FARC plantearon la constituyente y el gobierno se negó. Es más, hay una vieja carátula de la revista Semana, de la anterior revista Semana, donde aparece mi foto y la expresión no, porque cuando las FARC volvieron esto público, el gobierno dijo no y no nos pusimos de acuerdo. Las FARC lo saben. Ahí, precisamente al contrario, como ambos queríamos un método de referendación, de ahí surgió el plebiscito. Pero precisamente ese era el resultado de haber descartado la constituyente. La constituyente era una bandera que tenía Iván Márquez, ¿no es verdad? Básicamente, sí, sí, siempre y varias veces insistió hasta cuando el gobierno no aceptó esa idea. La negociación se desarrollaba de la siguiente manera. Se pactaban unas cosas y donde no había acuerdo se llevaba al congelador. Nosotros lo llamábamos congelador, las FARC lo llamaban el freezer. Una cosa realmente curiosa, ¿no? Y entonces la idea era, no, hacemos una constituyente y sacamos del freezer lo que no hemos podido acordar y la constituyente lo resuelve. Hubo mil argumentos de parte nuestra para decir que eso no era viable. El más obvio, no, pues si estamos hablando de constituyente, ¿para qué nos vamos a estar cinco años en La Habana? Pues nos vamos a la constituyente y allá resolvemos todo. Realmente ese era un mecanismo además impracticable. Bueno, luego el segundo argumento es empírico. Nada en el acuerdo habla de esa constituyente y en cambio sí, en la historia de la negociación se negó de manera rotunda. Pero el tercero es más importante aún porque es que lo pactado se convirtió en legislación interna colombiana. eso ocurrió el 30 de noviembre del 2016 o sea que lo que se pactó luego se convirtió en ley. Esa tesis entonces implicaría que el acuerdo va por encima de la constitución. No es así. Es lo que sostiene Leyva. Claro, es al contrario, el acuerdo se convirtió en legislación, en una legislación que habría que mirar completa y ahí surge el tercer argumento es que explícitamente la constitución dice cómo se convoca una constituyente y eso implica una ley, una votación con 13 millones de votantes, un examen de la Corte Constitucional y una posterior elección de los constituyentes. Luego, a mí francamente me parece esto un poco asombroso, es más, a veces me preocupa el exceso, diría yo, de credulidad. Este tema no debería haber generado este turbión político porque esto realmente no es serio. Claro, yo entiendo como lo avaló el presidente pues entonces lo convierte en un hecho. Es un hecho político pero no merece realmente todo este alboroto que ha causado. Sin embargo, a pesar de que usted dice y sostiene que todo esto es una teoría que no tiene ni pies ni cabeza, pues está sirviendo de base para un viaje que el presidente ya anunció. Él dice que va a ir el próximo julio al Consejo de Seguridad a denunciar de manera unilateral incumplimiento por parte del Estado colombiano del Acuerdo de Paz. ¿Usted qué opina de esta estrategia? Claro, es que precisamente ahí está el juego más preocupante porque le han dado un cierto revestimiento pseudo jurídico a esto diciendo que se van en julio al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le dicen al Consejo de Seguridad mire dice el jefe del Estado que acusa al Estado de no cumplir eso ya suena raro ¿no? Pero bueno entonces que dicen eso y que como consecuencia de ese incumplimiento se convoca la constituyente como con la bendición del Consejo de Seguridad y han utilizado dos caminos unas veces dicen no es que eso es lo que se llaman acuerdos especiales eso es absolutamente falso los acuerdos especiales son decisiones que toman en medio del conflicto el conflicto con las FARC terminó y habría mucho más argumentos luego dicen no es una declaración unilateral del Estado ante el Consejo de Seguridad pero claro las declaraciones unilaterales como las concibe la Convención de Viena tienen otro propósito por ejemplo podría ser discutible cuando Colombia reconoció soberanía de Venezuela sobre los monjes claro no puede un Estado decir algo de esa naturaleza y luego correrse luego si es vinculante pero es que aquí lo que estamos es hablando de pasar por encima del Congreso y de la Corte Constitucional yo le digo una cosa voy a hacer una predicción si el gobierno realmente en serio va al Consejo de Seguridad a decir esta barbaridad vamos a hacer el ridículo universal eso no tiene ningún asidero pero además senador es también muy difícil explicarle a los colombianos cómo es posible que un presidente que ya lleva dos años en el poder vaya al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que es el órgano veedor del cumplimiento del acuerdo a decir que el Estado que él representa está incumpliendo el acuerdo aunque él intente decir que los que incumplieron fueron otros el gobierno de Santos y el de Duque pues también está diciendo que su gobierno incumplió y creo que es responsabilidad todavía del gobierno que está en el poder de implementar el acuerdo en lugar de decir que está incumpliéndolo es medio absurdo no no eso es absolutamente inexplicable porque eso es cierto ya de por sí es una cosa difícil de entender sin una sonrisa que el jefe del Estado diga yo acuso a mi Estado de que no cumplió entonces ya hay una especie de paradoja de un perro que se muerde la cola pero además para entrar a refinar esto un poquito para quienes nos están oyendo dijéramos que el Estado es toda la organización que incluye las ramas del poder y tal y el gobierno es el que tiene que ejecutar este problema del acuerdo no es un problema ya de Estado porque ya fue incorporado a la normatividad incluso algunas de esas decisiones tienen carácter constitucional como la JEP etcétera luego este es un problema del ejecutivo aquí lo que hay es que ejecutar el acuerdo pero ahí vamos a otra tesis que saca la IVA es que el acuerdo que decía que había que hacer una cantidad de reformas no produjo las reformas entonces al no producir las reformas es que hay peso o por lo menos un piso jurídico sostienen ellos para decir ante el Consejo de Seguridad que no se cumplió el acuerdo porque no se hicieron las reformas si pongamos un ejemplo que es uno de los más importantes la reforma rural la reforma rural está implementada en la legalidad primero se creó la jurisdicción agraria por norma constitucional luego se dictó ya la ley estatutaria y se está dictando la ley que reglamenta la jurisdicción luego el gobierno mismo dijo en algún momento el presidente Petro oh mire eso de quitarle tierras ahí a unos tipos es complicado yo voy a comprarle la tierra a Fedegán dígame por Dios cómo va a significar es un incumplimiento el incumplimiento es porque no ha habido capacidad ejecutiva no por falta de normas este no es un problema del Estado ni un problema jurídico este es una por eso insisto es una fuga hacia la ficción lo que había que hacer es cumplir luego habla del territorio que es que la transformación del territorio claro pero si están los planes de desarrollo con enfoque territorial hubo un proceso ya de participación enorme luego es ejecutar váyase y yo recibo información de los territorios la gente dice el gobierno no volvió a aparecer el plan de sustitución de cultivos se desapareció ha sido la ineficacia del gobierno cuyo cumplimiento ha sido bastante mediocre y ahora entonces es una especie de cortina de humo decir ha sido mediocre luego yo acuso al Estado que es como decir yo me acuso a sí mismo y vengo a que el Consejo de Seguridad me dé la absolución y me permita convocar una constituyente para qué para seguir hablando esto no es un problema de hablar ni de escribir es un problema de cumplir lo que está pactado lo acaba de decir en un tweet muy importante Rodrigo Londoño antier dijo lo que hay es que cumplir y punto porque claro en el fondo están es invitando a las FARC para que se vayan al Consejo de Seguridad y conjuntamente armen la constituyente brincándose el Congreso la Corte Constitucional por Dios eso no le cabe realmente en la cabeza a nadie este tema de una convocatoria a una constituyente está yendo incluso más lejos porque ya en varias ocasiones se ha planteado la necesidad de que no es suficiente tampoco la JEP porque se necesita un tribunal de cierre distinto que incluya a todos los demás grupos armados que hoy no están en la JEP usted que opina de esta propuesta que de cuando en cuando sale cada vez que se habla de una posibilidad de una convocatoria a una constituyente esa tesis es delicada por lo siguiente ese es otro punto a ver dijéramos de alguna manera es cierto que la JEP ha tomado demasiado tiempo uno debería estoy totalmente entender eso segundo en el rango de los de los combatientes de base los que no tienen delitos de lesa humanidad tendrían derecho a amnistía porque dijéramos la estructura pero se ha demorado y eso dijéramos no se ha resuelto porque la JEP está pidiendo ciertos condicionamientos hay una discusión la JEP tendrá sus razones pero realmente eso hay que resolverlo y me parece que se ha demorado como también ya es hora de que conozcamos las sanciones a los máximos responsables luego dijéramos que puede haber una tensión como en efecto la hubo entre el antiguo secretariado de las FARC y la JEP que se puede resolver aplicando el acuerdo pero lo que en el fondo se quiere como tú lo has dicho María Jimena es reemplazar eso por un llamado tribunal de cierre el tribunal de cierre es un eufemismo eso es una idea de aquí nos perdonamos todos el llamado perdón social y borramos como una ley de punto final esas leyes de punto final se han caído en la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego me parece que ahí hay un problema que es de la mayor importancia y de la mayor gravedad y que uno ve que aparece allí todavía como una especie de fantasma pero en el fondo hay algo que está pasando cuando se pretende una especie de tribunal de cierre que es una cosa que se supone superior a la JEP y que va como a limpiar la casa en condiciones que habría que examinar muy detalladamente entre todos los colombianos eso no puede hacerse de una manera ahí semiclandestina ¿por qué cree usted que el excanciller Álvaro Leiva anda con esta tesis que parece que está avalando el propio presidente Gustavo Petro? usted conoció bien Álvaro Leiva porque entró a la mitad del proceso aunque no fue parte de la delegación si estuvo ahí muy presente sobre todo en las postrimerías de esa negociación ¿no es cierto? No pues Álvaro Leiva en efecto en cierto momento ingresó a la mesa no oficialmente a la mesa de negociaciones él muchas veces voy a ser lo más riguroso posible sostenía que él era un asesor de todos del proceso pero evidentemente sobre todo en este parrafito del cual echan mano ahora él era la voz de las FARC en ese párrafo pero eso realmente ese párrafo no tiene esa importancia porque insisto en que esto es como una admonición no pero quien llevó esto al Consejo de Seguridad fue el gobierno el gobierno del presidente Santos el 29 de marzo del 17 Juan Manuel Santos le transcribió le transmitió el texto completo del acuerdo al Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad lo incorporó en una resolución y de ahí se deriva entonces el apoyo y la veeduría etcétera pero eso no significa que el Consejo de Seguridad tiene la capacidad de brincarse la constitución brincarse el congreso y brincarse la corte constitucional oye Colombia no es así las Naciones Unidas a veces impone soluciones en países inviables pero aquí hay una institucionalidad por muchos defectos que tenga luego francamente esto me parece yo digo que haríamos el ridículo si se plantea esto en el Consejo de Seguridad y esa reunión es ahorita en julio en julio en julio julio sí Humberto yo tengo aquí un trino que sacó el presidente en estos días hablando sobre esta disquisición jurídica que me parece repito un poco santanderista pero quiero leérselo a ver si usted me explica lo que trató de decir el presidente es esto que dice Sergio Jaramillo lo que constituye un engaño cuando se utilizó el mecanismo del fast track en el Congreso no se presentaron las reformas claves pactadas en el acuerdo uno la reforma agraria dos la transformación del territorio y tres la verdad judicial pasó lo mismo que con el acuerdo M19 que viví no se aplicó la constitución del 91 ni se construyó el estado social de derecho en el de las Farc que ahora vivo como gobernante no se presentaron las reformas que necesitaba se dirá que el Congreso hoy puede asumir su rol histórico está abierta la discusión política en mi opinión le corresponde ya al poder constituyente del pueblo el hacerlo también está en discusión cuál puede ser el medio para hacerlo una asamblea constituyente sólo es un medio de varios para expresar el poder constituyente el papel histórico del Congreso hoy es tramitar su convocatoria si no el poder constituyente tarde que temprano lo hará la constitución como el acuerdo de paz con las Farc vuelto a declaración unilateral de estado ante la humanidad como el incipiente primer acuerdo con el ELN que se enfrenta incluso con el ELN establecen todos un acuerdo político nacional para definir por el camino de salida definitiva de la violencia un poder constituido jamás llegará a un perdón social general es eso sólo el atribuido del poder constituyente el poder del pueblo es una oportunidad la de hoy mientras el mundo habla de guerra Colombia habla de paz y puede hacer que el mundo hable de paz aún el ataque de Jaramillo y Santos contra nuestra propuesta que se junta con la de Uribe es una forma de hablar de paz aunque mis propuestas mueven las aguas y producen a veces tormentas en un estatus quo que muere en la inercia de los privilegios las exclusiones y las desigualdades de la mayor parte de su sociedad hemos logrado que este gobierno ponga a hablar de la sociedad colombiana de paz y democracia la palabra tiene poder palabra que sí un poco difícil pero a ver lo primero es que situemos esto de la siguiente manera voy a utilizar una metáfora tenemos problemas en Colombia graves el presidente legítimamente quiere el cambio y así fue elegido y ese es su deber y su compromiso político y eso lo entendemos presenta unas reformas allí surge el primer problema y es que el que esté en desacuerdo con esas reformas así sea parcialmente pues es inmediatamente sometido al linchamiento no es que usted es un neoliberal descendiente de esclavistas luego en el fondo se priva a la sociedad de la capacidad también de postulación de la oposición y no sólo de la oposición como derecho político sino del libre examen aquí el que no esté de acuerdo con la forma como el presidente concibe el cambio pues está francamente anulado en la sociedad pero ante la situación que estamos viviendo que es grave que en parte se le ha salido al gobierno de las manos problemas que venían de antes por ejemplo estamos perdiendo el Cauca y el Cauca lo estamos perdiendo no en beneficio de un grupo delincuencial sino de varios lo que está ocurriendo en el Cauca es una guerra de grupos delincuenciales fuera de la ley y el Estado prácticamente maniatado o perplejo o en condiciones de impotencia y esto se repite en otros lugares de Colombia lo que pasó en el Casanare hace poco luego tenemos una crisis en la salud más allá de la idea del gobierno de que la prestación del servicio debe ser estatal o no unos temas llamémoslos ideológicos la verdad es que hoy muchos colombianos están sintiendo que buscan soluciones de salud y no las encuentran y esto se está deteriorando lo que acaba de pasar con Sura es muy grave hay 5 millones de personas en medio de la incertidumbre y en esta realidad y ante también carencias de ejecución como el caso rural el caso rural realmente no requiere más reyes entonces la salida es primero acudir a la noción del constituyente primario que es prácticamente ya lo dije acudir a la ficción y la metáfora que quiero utilizar es la del Titanic aquí tenemos una serie de problemas enormes y la orquesta está tocando valses en primera clase me parece que francamente este no es un momento de la retórica ni de normas ni de buscar constituciones este es un momento de ejecutar pero es que es tan volátil esto que el propio gobierno lo primero que dijo y el presidente es que él era coautor de la constitución luego que la constitución resumía todo hay una declaración de él donde dice todo está en la constitución en varias discusiones en el congreso el pacto histórico ha dicho eso entonces que sentido tiene que volvamos a una discusión angelical sobre normas constitucionales cuando esto se nos está derrumbando es por la base y tercero hay dos ficciones una la tradicional del presidente que es seria porque tiene que ver es con el estado de derecho la tesis del presidente es como a mí me eligieron entonces lo que yo propuse en la campaña ya está aprobado y le da órdenes al congreso el congreso tiene que cumplir desoyendo el propio mandato del congreso que es otro mandato independiente y que tiene como propósito equilibrar precisamente los poderes y segundo la vieja teoría del constituyente primario yo si quisiera hablar un poco de eso esa es una teoría bastante desueta a mí me da mucha pena en las democracias actuales no se habla del constituyente primario el constituyente primario es el big bang es decir es lo que es la puerta de entrada de un nuevo régimen suelo poner el ejemplo de la revolución francesa claro quien iba a controlar la revolución francesa entonces surge un nuevo régimen pero a partir de allí ese llamado al pueblo etéreo gaseoso callejero no el pueblo se convierte en cuerpo electoral cuerpo ciudadano ejemplo el referendo el referendo es un llamado al pueblo pero está regulado está regulado constitucionalmente en el 2003 en el clímax de su popularidad Álvaro Uribe propuso un referendo y la corte dictó una sentencia trascendental la corte lo que dijo es no es que ese ese pueblo a ese pueblo hay que preguntarle de manera correcta tiene que tener unos límites tiene que tener una revisión constitucional luego eso del constituyente primario en el 91 dijimos que había que esa era la manifestación del constituyente primario pero eso no permite que el presidente convertido en caudillo diga no es que yo tengo mi propio mandato yo soy la voz del pueblo hace poco dijo si el si el congreso no aprueba la constituyente incumple y le prácticamente le ordeno al congreso que la apruebe pero tampoco hay un proyecto de constituyente entonces porque no lo presenta en el congreso presente la ley y allá la discutimos yo no estoy de acuerdo no creo que este sea el momento de una constituyente me parece por lo menos inoportuno pero la discutimos con cuidado y con serenidad pero esto es un revoltijo que crea la figura de una especie de democracia callejera una laraca democrática que no es lo que le conviene a un país que lo que necesita es ordenar el cambio el cambio también exige un orden cuando las revoluciones se desmadran recordemos a Robespierre Robespierre terminó también perdiendo la cabeza como producto de la misma revolución que la había desatado luego yo creo que con esto no se juega ni con la naturaleza del estado de derecho que exige separación de poderes como garantía de los ciudadanos es que esto no es una cosa de manzanillos y de raulas es una cosa central para la concepción de estado de derecho por lo menos occidental usted pensó que el gobierno de Gustavo Petro el primer presidente de izquierda que llega al país iba a ser así de caótico no yo yo no voté por Gustavo Petro eso sobraría decirlo pero es que hace poco por ahí algún periodista dijo no ustedes que llevaron a Petro al poder no perdón en el 2018 yo antagonicé con Petro y perdí apoyamos a Sergio Fajardo y no tuvimos éxito y en el 2022 yo no fui candidato estuve como tú lo dijiste en ese grupo que se llamó como la alianza verde pero desde el primer día de congreso en la bancada de ese partido que me prestó el aval que se llama Oxígeno Verde decidimos que éramos independientes porque la ley lo permite la ley dice usted está en el gobierno la oposición o independencia yo he estado en la independencia siempre he votado cosas con Petro yo voté la reforma tributaria yo voté el plan de desarrollo en su mayoría voté las normas sobre jurisdicción agraria en fin yo he tratado de obrar sin tragar entero en función de mis convicciones pero siempre creí que se podía lograr una cosa progresiva que Petro tenía razón que esta es una sociedad muy iniquitativa eso no lo podemos olvidar pero de allí a lo que estamos viviendo hoy realmente a mí me causa preocupación al arranque del gobierno con los tres ministros estos que venían de dijéramos del establecimiento progresista no de izquierda extrema parecía una cosa equilibrada pero rápidamente se disolvió esa coalición y hoy a veces uno añora tener yo recuerdo y admiro el Felipe González del triunfo del PSOE recordemos Felipe González derrota al Partido Comunista toma las riendas del Partido Socialista Obrero Español y lo que hace es una cosa de una sabiduría progresiva coloca a España en el primer nivel del mundo respetando con pluralismo tratando de buscar acuerdos era lo que yo imaginaba que Petro podría hacer y yo si creo que a Petro lo va a juzgar más es la izquierda en el 2026 no sabemos que puede pasar aquí puede ganar claro cualquiera yo no estoy haciendo predicciones pero me parece que Petro está desaprovechando una oportunidad para una izquierda constructiva y seria y lo que hemos caído es en una situación de desarreglo muy seria muchas gracias Humberto con mucho gusto María Jimena esto es A Fondo mi nombre es María Jimena Duzán A Fondo es un podcast producido por Mafialand producción general Juan Diego Barrera gestora de audiencias Beatriz Acevedo postproducción de audio Daniel Chávez Mora música original del maestro Oscar Acevedo nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube gracias por escuchar soy María Jimena Duzán chau